1.900 metros, 1.900 metros, viene Acuar a Real Arte, la del Sun and Noah, ejemplares de Julio Ayala, Sun and Noah, y faltará American Woman, de las mejores en su generación, American Woman, extraordinarias carreras nos ofreció con Giancarlo Rodríguez, American Woman, hoy corre con Ronald Ordóñez, American Woman, y aquí va Clase Estelar, la que prácticamente se lleva el título de mejor trezañera, Clase Estelar, ganadora de las dos primeras de la triple corona para Yeguas, Clase Estelar, gran atractivo, Mariana Quinn fue una gran batalladora en este tipo de competencias, se dio la partida en el Clásico Internacional Club del Ávila, temporada 2012, tiene ligero retraso la Yegua Valenciana, se quedó en el último lugar, rápidamente viene por la parte interior, Run Discovery, la del HM a dominar la competencia, Mariana Quinn le pone fuerza a la competencia por la parte de afuera, la Yegua Mariana Quinn, mientras que trata de avanzar ahora por la parte interior, es la Yegua número ocho, la Yegua Reina Viajera, que se coloca ahora en el tercer lugar, en el cuarto American Woman, en el quinto Costa Brava, luego está quedando, y llega a los Kiven, luego corre la Yegua Vibra, luego Clase Estelar, posteriormente viene a la parte de afuera, la Yegua Elena de Troya, se está quedando Real Arte en el penúltimo, y Valenciana tal como partió anda en el último lugar, en plena recto fuera, en la Clásico Cruz del Ávila, Mariana Quinn domina la competencia, Mariana Quinn en la delantera, Run Discovery, corre en el segundo, Reina Viajera tercera, viene presionando American Woman por la parte interior, mientras que Costa Brava corre en el cuarto lugar, y Vibra, comienza a avanzar desde el fondo, también se acerca Clase Estelar, y la Yegua no es Kiven, y la restante queda muy lejos, Mariana Quinn, siempre despuntando en la punta, la Yegua Mariana Quinn, Mariana vuelve a buscarla, Run Discovery, la del H&M en gran carrera, se le coloca medio cuerpo y la iguala, Run Discovery por la parte de afuera, contra Mariana Quinn, tienen cuatro cuerpos sobre American Woman, que viene por la parte interior, colocada en el tercero, está corriendo en el cuarto, la Yegua Costa Brava, cuando se aproxima ya la última curva, Run Discovery, la de Francesco Meo, entra adelante en la recta, con Mariana Quinn corriendo en el segundo, esta corre de verdad, la Yegua, Run Discovery, está dominando en el Clásico Cruces del Ávila, en la ganga la hípica de Caracas, y saca ventaca, American Woman, viene por la parte interior, buscando el segundo, contra la Yegua Mariana Quinn, para dejarla en el tercero, y les gana muy fácil, Run Discovery, gran éxito, del H&M, de Francesco Meo, les ganó la carrera, con Santiago González, les ganó Run Discovery, American Woman segunda, Mariana Quinn tercera, Valenciana con mala partida, llegó cuarta, en el quinto, Costa Brava, luego Vibra, Clás Estelar, arriba, arriba posteriormente, la Yegua Real Arte, en los puestos siguientes, India Get It Even, la Yegua Reina Viajera, y en el último, Helena de Troya.